Es difícil de creer, y mucho más aún, es difícil de aceptar. Pero existen voces que afloran a nuestros oídos sin que alguien de carne y hueso necesariamente las haya emitido. Según algunos, se trata del viento que habla. Otros deducen que es la voz del alma. Hay muchos, sin embargo, que piensan que es el eco de la conciencia. Se estima que cuando este fenómeno sucede, hay que tener la calma y la tranquilidad de algunos privilegiados. Ya que perfectamente podemos estar siendo solo un puente entre la vía terrenal y otra dimensión. Le damos la bienvenida a todos los familiares, alumnos, profesores, esta noche que es tan especial para todos nosotros. Estamos aquí reunidos para hacer entrega de los diplomas a estos jóvenes que con tanto esfuerzo han cursado más de tres años aquí en la escuela. Le vamos a entregar el diploma a continuación a Cristian Barrales para que pido un fuerte aplauso. Es el final de un sueño, de una carrera que seguramente ha significado años de estudios y que ahora aflora como el motivo central del resto de una vida profesional. En este ámbito hoy deambula el joven estudiante Benjamín Urrutia, que culmina una importante etapa en su vida y recibe el grado de criminólogo. Uno más en su carrera como policía de investigaciones. En la vida de toda persona siempre se conoce el inicio y difícilmente el final de su propia historia. Benjamín hoy está feliz, pero necesita compartir sus logros y éxitos con sus padres, que han sido el soporte para cumplir con sus sueños en todo sentido. Benjamín, mi amor. Mi niño, te felicito, de verdad. Gracias. ¿Hijo? Pensé que no ibas a terminar nunca. Bueno, pero aquí estamos. Que te vaya bien. Que te vaya muy bien. Mi niño, ¿por qué te mueraste tanto? Bueno, que me quedé conversando con el profesor de criminología y... Ahí viene que me ofreció trabajo. En su oficina solamente llamó a dos alumnos. Pero mi amor, Benjamín, te felicito de nuevo, mi niño. Es que hay que celebrarlo. Mi amor, ya manejando también más. Se las comen al tirito, pues están recién hechas. Uy, no, Meche, yo no voy más. Ah, ¿no? Las hice especialmente para ti. Ya, bueno ya, pero solamente por eso, ¿eh? Y una. Está buena. Sí, llévanse ustedes, por favor. ¿Qué te pasa que te veo inquieto? Voy a una fiesta. ¿Cómo? ¿Una fiesta? ¿No te contó la mamá? Es que se me olvidó. Tiene una fiesta con todos los que se graduaron hoy día. Pero ¿por qué ponen esa cara? A ver, ¿cuál es el problema? Nada, que pensaba hacer un asado, invitar a unos amigos. Bueno. Pucha, va, yo no puedo fallar. Bueno, no te preocupes, yo les aviso. No me vas a decir que no. Uy, no, no le contaste tampoco. ¿Qué me tenía que contar? Lo que pasa es que va a salir. Se va a juntar con todo su compañero y tiene una fiesta. No sé nada yo. Te lo hice especialmente, así que lo vas a comer. No. Mi amor, probé un pedazo, por lo menos, porque si no se va a enojar. Te lo digo. Ya, probé un pedacito chico, Meche, por favor. Claramente la familia había tenido la intención de celebrar en la intimidad de su hogar el título de Benjamín, ya que sabían el verdadero significado de aquel momento. Pero este joven, comprometido con sus amigos, optó por una noche de juerga juvenil. Aquí comienza esta historia. Aquí se entrelazan las coordenadas que originan una verdadera revolución en la mente de los protagonistas. Y aquí también aparecen, tímidamente, los primeros esbozos de un hecho absolutamente inexplicable. De un fenómeno que rebasa toda lógica, pero que a pesar de todo aquello, parece tener sentido. Mientras Benjamín vive una experiencia única y, en cierto modo, traumática, su madre, sin razón aparente, ha despertado, sobresaltada, hecho que no es habitual en ella. Trata de entender la situación y divaga si es necesario compartir el momento con su esposo. Luego, ante la imposibilidad de conciliar el sueño, decide levantarse e ir a la cocina tras un vaso de agua. Algo en su interior la inquieta, pero no tiene certeza de lo que es, ni menos de su origen. El destino continúa con esa desazona interior. Es como si una fuerza invisible la tuviera aquí, expectante, necesariamente despierta y, por sobre todo, vigilante. Son momentos especiales donde el silencio de la noche, siendo su única compañía, no tiene otra razón para invitarla a evocar. Y es lo que hace. En el escritorio aún permanecen sin destino las fotografías de la graduación de Benjamín. Cada una de ellas vivirán durante mucho tiempo en su corazón. Para una madre más allá del título, el término de la etapa de estudiante significa el comienzo de la vida independiente, donde se corta el cordón umbilical y donde solo cabe la resignación para dejarlo partir. Enestina está preparada para este momento, pero ignora que una voz interior le implora su atención. Esa voz no venía del alma, sino de afuera. No era conocida, sino de un extraño. Y no le provocó calma, sino inquietud. Enestina quedó sumamente alterada con esta experiencia. Ahora una sensación de profundo temor la invade. Beja, Bejamín. Bejamín. Ya, entonces me dijiste que faltaba. Sí, ¿qué más? Sal, sal. No puede faltar sal. ¿Sal fina, sal de mesa o la cocina? Que la tome, por favor. Sí, ya. ¿Qué más? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? No, no tengo ni idea. Yo estaba agotando ocho de a mí temprano. ¿Lo aceptaste? No, el tío está ni con agua. Déjenlo que toma hasta que quiera. Se lo tiene merecido. Y tú, oye, te convertiste en esa obra de pensor, ¿eh? Cuatro años levantándose, todos los días a las siete de la mañana. ¿Por qué me van a levantar en un día que no tiene que ir a casa? Yo lo hice porque él me pidió que lo hiciera. Yo creo que llegó tarde, soy. Está lo mismo, déjalo. No, no, no. Se lo haga, por favor. Fue difícil aquella mañana para Ernestina. Si bien pensó en compartir con su esposo Aurelio lo sucedido durante la noche, tuvo temor de no ser bien interpretada. Y por lo pronto, prefirió callar. Hola, Paula. Buenos días. Acudió, no obstante, con aquella íntima preocupación a su oficina. Cumplió con su rutina diaria con la convicción que eso sería una suerte de bálsamo para no obsesionarse con el tema de aquella inexplicable voz. Yo, el horario de las reuniones y le dejo el diario. Muchas gracias. 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 Esta mujer no es muy proclive a las noticias de la Crónica Roja, pero por alguna razón que desconoce, aquella menuda información sobre un conductor que habría dado muerte a una persona y que más tarde se dio a la fuga, adquirió otro significado para ella. Ernestina estaba consciente de esta conducta, pero se negaba a encontrarle otro significado que no fuera la sensibilidad por la futura partida de Benjamín. Hola, Merche. Buenas tardes. ¿Alud? ¿Te entraron? Sí, salí antes. ¿Benjamín todavía está durmiendo? No, salió hace como dos horas. ¿Pero el auto está afuera? Dijo que quería estirar un poco las piernas. ¿Le sirvo alguna cosita? No. No, prefiero esperar a Aureli. Gracias. 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 Tu hijo me mató. ¿Me pasa algo? No, Merche, no me pasa nada. Me voy a tomar un café. No, no me pasa nada. Gracias por ver el video. 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 ¿Usted cree que... ...alguien quiere comunicarse con usted? Y se fue a un aviso. Gracias por ver el video. 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 ¿Viste qué estás haciendo acá? ¿Qué? 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 Yo creo que usted no debería darle tanta importancia. ¿Por qué no consulta a un médico? ¿Qué? ¿Qué? Doctora, ¿y qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo que escucho voces? ¿Qué médico podría ayudarme en una cosa así? ¿Un psicólogo, digo yo? No le ofrezco un café porque no me va a dormir hasta mañana. Le voy a calentar una taza de mañana. Le voy a calentar una taza de leche con una hojita de naranjo. ¿Qué? ¿Qué? Acompáñame ¿A dónde? A la biblioteca Me he hecho necesito salir de una duda ¿Qué están haciendo acá? Buscábamos algo para leer Claramente a Ernestina le estaban pasando cosas La mecha atribuyó su conducta al estrés Y desde luego le restó importancia a aquello de las voces Es por eso que esta mujer a pesar de haberse desahogado Se sentía igualmente sola Ella sin duda hizo esfuerzo para olvidar esos fenómenos Pero estos persistían en centrar su atención ¡No! ¡No! Sin explicación su auto se detuvo Y luego de algunos segundos volvió a funcionar Pero fue extraño por decirlo menos que se haya detenido Frente a esta casa Esto que recién le había acontecido Ya no era un hecho subjetivo No es algo como lo pueden ser las voces que escucha Sino por el contrario Son reales y tangibles Su auto se detuvo Su auto se detuvo Y luego anduvo capriciosamente solo Y por sobre todo Se paró frente a esa casa con la cual misteriosamente Algo le sucedía Quizás lo único que le produce alguna lógica según ella Era la misteriosa y lejana conducta de Benjamín Benjamín Que desde su graduación Lo encontraba lejano y distante Hola mamá Hola mi amor ¿Cómo estáis? Bien Sabes que quiero conversar contigo ¿Podemos ir a almorzar? La verdad es que no tengo mucho tiempo Pero... ¿Qué pasa? ¿Hay algo Benjamín que tú no me hayas contado? ¿Yo? No ¿Por qué? ¿No has tenido un accidente últimamente? ¿Un accidente? O sea... Bueno, el día de la graduación cuando íbamos para la fiesta Pero... ¿Pero por qué me estáis preguntando eso? Lo mataste ¿A quién? A esa mujer ¿Cómo supiste que era una mujer? También por favor contéstame ¿Lo mataste sí o no? Mamá, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre que lo iba a matar? Amor, ¿pero qué no me habías contado que tuviste un accidente? Bueno, pero no pasó nada Si no te hubiera contado ¿Pero por qué no me cuentas al tiro lo que te pasó el sábado? ¿Por qué no me dices? Ernestina tenía una espina clavada en el alma con el comportamiento de su hijo Y si bien se conformó al saber que él nada escondía No dejó de sorprenderse Que hubiese estado a punto de haber atropellado a una mujer La misma noche Adelante Y a la misma hora que ella comenzó con su drama ¿Qué estás haciendo, Mecho? Bien Me la regaló Benjamín Oh, ya sé ¿Te das cuenta cómo te quiere? Lo tuve en mis brazos y ahora miro el tremendo hombre ¿No sabía que tenía tantas fotos? Uy, se van juntando con los años ¿Las puedo ver? Claro Ay, qué entretenido, me encantó la foto Mira, mi niño chiquitito Qué exquisito Y esta fue una pascua ¿Y esta foto, Mecho? Es la Carmen ¿Y esta casa? ¿Qué pasó en una casa? No, nada ¿Y ella quién es? Ah, era una empleada de la señora Flor ¿Mi mamá? Ah, y trabajó con nosotros, ¿no? Ella se fue para cuidar a su hijo No, nada Ernestina esta vez prefirió callar La foto aquella donde aparecía la fachada de la casa Que había cautivado su admiración Era sin duda un hecho sorprendente Rebasaba todos los límites Y la ubicaba en el centro de una especial dimensión Con la foto como evidencia de que no estaba loca ni mucho menos Omitió su destino Y sin decirle nada a nadie Llegó especialmente a esta casa en el claro afán De desentrañar este misterio que la estaba agobiando Tocó dos veces el timbre y no hubo respuesta Claramente en la casa no hay nadie Resignada a la incógnita Se alejó con la promesa interior de volver en otra oportunidad Si hasta hace algunos días Estaba confundida con lo que le estaba sucediendo Ahora Ernestina Se veía superada por los acontecimientos Sin embargo Algo la instaba a continuar Si Dile que me fue bien en la aduana Está hecho el informe Lo dije en su oficina No, no hay problema Voy a tomar una copia Así que con eso adelanto algo Ajá Si, yo voy a estar temprano ya Ok Si, te veo mañana Si Chao ¿You love me? Ayúdame, por favor Tú, mi hijo ¿Sí? Buenos días Mire, sabe que he estado viniendo acá a la casa del lado y no he encontrado nunca a nadie Usted no sabe que les llega ¿Dónde es la señora Carmen, dice usted? Sí, ¿dónde es la señora Carmen? Bueno, hace tiempo que no veo a ella ni a su hijo Parece que se cambiaron ¿Y usted sabe si esa casa era de ellos? ¿La rendaban? No, no sabría decir Perdón, el hijo, ¿dónde trabaja? ¿Habrá un lugar donde yo lo pueda encontrar? Bueno, hasta donde yo sé, José es mecánico y trabaja en un taller por aquí cerca ¿Y dónde está ese taller? Bueno, usted sigue derecho por dos cuadras y dobla la derecha a tres cuadras y ahí va a ver el taller ¿Dos cuadras y tres cuadras más derechas? Ya, y él se llama José ¿José cuánto? José Briones José Briones, muy amable Muchas gracias Hasta luego Era la primera vez que esta mujer se veía inmersa en una situación de esta naturaleza Al principio sintió temor Pero poco a poco y sin darse cuenta Asumió aquello como una verdadera cruzada Ignora el cómo y el por qué Le tenía que suceder esto a ella Pero ya se había armado de coraje para enfrentar Cada uno de estos extraños episodios Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Quería hablar con José Briones, por favor El Pepe No está Ah, y como a qué hora llega No, ya no trabaja aquí Renunció Ah, renunció Perdón ¿Usted quién es? ¿Para qué lo quiere? La verdad yo estaba tratando de ubicar a su mamá Pero como no la encontré me dijeron que su hijo trabajaba acá No Un día para otro maizó que no venía más Andaba medio raro, medio oído Perdone si le hago muchas preguntas Pero ¿A qué se refiere usted con eso de medio oído? Que en el último tiempo no hablaba con nadie Para mí que en las deudas lo pillaron y por eso se tuvo gay Así ¿Qué edad tiene él? El Pepe debe tener como unos 25 años Claro que el copete lo hace verse un poco mayor ¿Ah, porque tomó mucho? En realidad no Lo que pasa es que en el último tiempo se cayó el frasco como dicen acá Yo creo que los problemas lo tenían muy agobiado Por eso decidió... Bueno Claro, en esos casos la mejor compañía es el trago Claro Qué pena Sí Bueno Quería ubicar a José Briones Muchas gracias por su información Hasta luego Hasta luego Ernestina urgó y urgó sin límites Por las características del hijo de la dueña de aquella casa Tratando de encontrar algún nexo Que guiara su personal investigación Pero todo fue en vano Meche Quiero hablar contigo ¿Tú te acuerdas que me dijiste que la mujer que aparecía en esa foto había sido empleada de mi mamá? Sí Claro que la Carmen trabajó poco tiempo con la señora Flor ¿Por qué? Porque no logro acordarme de ella Ah, claro que pasó hace muchísimo tiempo Si yo la viera tampoco me acordaría Eso quería hablar de ella Yo te conozco Te conozco Y cuando te postré esa foto Te pusiste nerviosa ¿Nerviosa? No sé por qué Pero estoy segura que algo me estás escondiendo Pero señor No, de verdad ¿Me dijiste todo lo que me tenías que decir? Estoy tan atrasada como planchado Te guardé ropa para una semana Voy por cinco días Avísame cuando llegue, ¿ya? Oye, ¿qué le pasa a la meche? ¿La retaste por algo? No, yo no Pensé que habían discutido Hace días que andas así, ¿eh? Bueno, chao Despídeme de el venja No, mi amor, ya Yo le digo Cuídate, ¿eh? Lejos de disipar sus dudas El comportamiento de la meche Las acrecentó aún más Generando en Enestina Una urgente necesidad De aclarar de una vez por todas El misterio que pudiera encerrar aquella casa Absolutamente envalentonada Sin una pizca de miedo Se atrevió a volver de noche a este lugar El riesgo es inmenso Pero más grande aún es la curiosidad Por darle algo de luz A aquel oscuro callejón sin salida En el que a su pesar había sido expuesto Enestina sabía que si alguien de su entorno La veía en estos menesteres Lo más obvio sería Que la tildaran de loca Por eso vino sola Ya que sus planes Son demasiado atrevidos En vista de que nadie abrió Esta mujer llevó adelante La segunda parte de su plan Entrar a la fuerza Al interior de esta casa A partir de ahora Sabe que ha cometido un delito Al entrar sin actualización Pero ignora ¿Qué le puede suceder En la soledad de este lugar? Aló Aló Aunque parezca estupio Preguntar si es que existe alguien en casa Enestina Lo hace para dar señales De que está lejos de ser una ladrona Como nadie contesta Comienza ahora Su peligrosa indagación La dependencia La dependencia La dependencia El Carbono No, no, no. Obviamente este joven colgado aquí no habría sido descubierto a no ser por la irreverente visita de Ernestina a la casa. Él era el hijo de la empleada de mi abuela y cuando mi mamá se enteró de que ella vivía acá, quiso venir a verlo, por alguna razón. Y ahí fue cuando se encontró con acá. Ahora al parecer habría sido un suicidio. ¿Puedo hacer unas preguntas? Sí, por supuesto. Vale, yo. No, 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 no. Claro, claro, era más o menos lo que imaginaba. Bueno, ¿cómo no? Bueno, hasta luego. ¿Qué te dijo? Claro. Efectivamente el cadáver era de José Briones. El hijo de ella. Claro. Y el inspector me decía que su data de muerte es de 15 días. Que se había suicidado. Qué atrope. Pobre. ¿Y por qué lo habrá hecho? Bueno, en el taller mecánico me dijeron que era una persona con hartos problemas. ¿Sí? Bueno, yo me voy yendo. Si me llama el inspector le dice que me fui a la oficina. ¿Qué le pasa a la mecha? Parece que conocía mucho a la mamá. E incluso yo creo que se juntaban, que se veían. Chao, mi amor. Que te vaya bien. Gracias. En principio Ernestina logró colegir que todos aquellos fenómenos en el campo de lo paranormal habían tenido la misión de llevarla a descubrir aquel suicidio. Pero ignoraba que aquello podría ser solo el principio. No, 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 no. No entiendo nada. Nadie me explica. Sí, ya te dije. Me pasó algo con la foto, con esa mujer, la casa. ¿Qué tenía esa casa? Mira, yo un día iba a la oficina de Benjamín y el auto se me quedó parado. No anduvo más. Y la casa estaba ahí. Y me llamó mucho la atención y no entendía en ese minuto por qué. ¿Fue antes o después de la foto? Antes ahora. Fue antes que yo diera la foto. ¿Pero por qué tenías que entrar? ¿Quién te da derecho a entrar y ver en su interior? Bueno, Aurelio, está bien. Si yo sé que tú en estas cosas no crees. ¿En qué cosa? Para mí todo esto tiene una explicación. Por algo a mí esa casa me llamó la atención. Y ese mismo día vi la foto. Me estás diciendo que descubriste un cadáver mediante un acto paranormal. Sí, perfecto. Sí. Si yo no hubiera descifrado el mensaje, quizás cuánto tiempo hubiera estado ese joven colgado. ¿Qué es lo que me llamaste? Es que yo creo que tú puedes hacer algo. ¿Algo? ¿Con qué? Mira, es que tú sabes, yo fui al velorio de José Briones. Ya, no sabía. Y pasó algo muy raro. ¿Qué? La mamá de la Carmen no estaba. ¿No estaba? ¿Y en qué estás pensando? ¿No te parece raro? Sí, pues es raro en realidad. Pero yo pensé que como tú trabajas acá, a lo mejor la policía puede ubicarla. Al parecer la pobre no, no sabe de esta tragedia. Mira, yo voy a hacer un par de llamadas y te aviso, ¿ya? Tú quédate tranquila. ¿Te acompañas? Sí, por favor. ¿Te conté encontrar mi fusión? Para Ernestina, todo este torbellino de hechos insólitos debieran empezar su retirada. Consciente de que así sería, su actitud comenzó a cambiar, ya que la obsesión por averiguar cada situación anormal había cesado. Y ella, ahora volvía lentamente a la normalidad. Pero antes de cerrar aquel capítulo especial de su vida, se detuvo a reflexionar. A reflexionar en el desenlace y sentía que aún había muchas incógnitas. Sobre todo, el por qué ella había sido la elegida para esta misión. Tu hijo me mató. Tu hijo me mató. Este tipo de fenómeno es más común de lo que usted se imagina. ¿Pero usted se da cuenta hasta dónde llegué con todo esto? Perfectamente. Ahora, yo me imaginé que después de ese hallazgo terrorífico, la cosa iba a terminar. ¿Y no ha sido así? No. Fui a la biblioteca y escuché la misma voz. Diciendo lo mismo. Lo mismo, pero con mucho más intensidad. Entonces creo que esta situación no está resuelta. Me refiero al sentido que tienen estas palabras. Ay, no sé, pero todo esto para mí ha sido una pesadilla. Seguramente, seguramente. Pero mire, con todos los antecedentes que usted tiene, tendría que empezar a mirar esta experiencia con otros ojos. ¿Cómo a qué se refiere? Me refiero positivamente. Mire, cuando estos casos suceden, tienen un objetivo. Y si así fuera el suyo, no le quepa la menor duda que es para bien. Ay, no sé. Hay cosas que no entiendo yo. La verdad es que esto yo no se lo he contado a nadie, pero... Cuando encontré el cadáver, me asusté mucho. Pero después me... Me dio una pena tan grande. ¿Una pena por usted? ¿Por la situación? Por él. ¿Por él? ¿Usted lo conocía? No. Pero es como si así hubiera sido. Señora Ernestina... Hay secretos... Aún no develados en esta historia. Y por eso sigo escuchando la voz. Absolutamente. De hecho, usted solo la escucha en ese lugar. Y si es así... No le quepa la menor duda que es por algo. Usted es la única que puede resolver esta situación. Las palabras del parapsicólogo calaron muy hondo en la mente de esta mujer. Ahora ya no estaba motivada por la curiosidad. Más bien había cerrado el capítulo. Y vio con asombro que de un momento a otro, todo se había transformado en una pesadilla. Por su parte, la meche, que sin duda ocultaba más de algo en relación al tema, aprovechaba su día libre para ir al cementerio. Su visita al campo santo iba más allá del parentesco con el difunto. Sino más bien, era un encuentro para dialogar. Oye, ¿y la mecha dónde está? Que no la encuentro. Tomó su día libre. ¿Por qué? Es que me pidió un favor y quería contarle. ¿Qué cosa? O el secreto. No, lo que pasa es que estaba preocupado por la mala víctima. Le parecía extraño que no hubiera ido el velorio. ¿Cómo no fue? Así, hijo. Bueno, a lo mejor estabas enojada con él. Tú misma nos dijiste que era un poco temperamental. Sí, pero igual es raro. Bueno, también me contaron en el taller que estaba bueno para tomar últimamente. Con mayor razón, entonces. Un gallo curado puede ser peligroso. Aurelia, son cosas que me contaron, a mí no me consta. Qué raro. Yo creo que sería bueno averiguar qué pasó con su mamá. Bueno, en eso está la policía. Parece que se fue al sur. Incluso podría no saber que su hijo se mató. Qué bueno que llegaste mecha y quiero hablar contigo. Yo también, señora. Por tu cara parece que no te fue muy bien en tu día libre. ¿Qué quería decirme? Micho, yo este último tiempo lo he pasado muy mal. De verdad. Ha sido súper difícil para mí. Y yo siento que la única persona que podría haberme ayudado eras tú. Pero siento que no ha sido él conmigo. Tienes razón, señora. Usted merecía lealtad. Por eso yo me voy a ir de la casa. ¿Usted qué estás diciendo? Yo te estoy hablando de lo que a mí me ha pasado últimamente. Yo también. Usted no merece tener en la casa a alguien como yo. Por eso es mejor que me vaya. No me has contestado nada. Yo no te estoy echando tampoco. Señora, es mejor que yo no esté aquí. Comprime, yo voy a arreglar mis cosas. Mech, ¿te puedes dejar de infantilismo y dime qué está pasando? ¿De verdad quieres saberlo? Por supuesto que quiero saberlo. Por supuesto. Si eso soluciona mi drama, quiero saber. Fui al cementerio a ver a la señora Flor. ¿A mi mamá? ¿Por qué fuiste a ver a mi mamá si nunca vas? Ella es la única que me puede autorizar a romper un pacto de silencio. ¿Un pacto? ¿Tú tenías un pacto de silencio con mi mamá? Y yo creo que... Que eso tiene que ver con todo lo que le pasa a usted ahora. Por eso fui a verla. Ay, Mercedes, no entiendo nada. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Ay, señorita, Martina. Usted se quedó embarazada de su primer pololo cuando no tenía 20 años. Sí, fue terrible. Mi abuelita nació muerta. La señora Flor no podía soportar la idea de que usted fuera madre soltera y la gente hablara. Usted sabe cuánto la quería ella, cómo la cuidó. Ella lo hizo por su bien. ¿Qué cosa, Mette, qué hizo? Su niño no nació muerto. ¿Qué? Cuando nació el niño, la señora Flor se lo dio en adopción a la Carmencina, la niña que usted vio en aquella foto. ¿Tú me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que la persona que yo encontré era mi hijo? No, no, no. El hijo se vio en el ser asunto. ¿Era mi hijo? ¿Mi hijo? Verdad, Mette, bueno. Pero qué... Qué atroz. ¿Por qué no me lo contaste, Mette? Ella me exigió el patrocinio. Y yo era por las únicas que sabía por la verdad. A mí me pasó lo cuando lo vi. Me pasó algo cuando lo vi, era como si lo hubiera conocido. ¿Qué pasó? Por supuesto, Ernestina quedó impactada con la revelación de aquel secreto familiar. No tardó en reunir a su familia y contarle lo acaecido. Por cierto, todos se sorprendieron. Y fue Benjamín que luego de conocer los episodios vividos por su madre, hizo uso de sus particulares conocimientos de criminología. Y fue el más entusiasta en querer volver a la casa. Todo el entorno familiar, incluido la propia Meche, vinieron a este lugar. Donde según Benjamín, a este puzzle, alguna pieza le faltaba. Y solo acercándose, la podrían encontrar. Este día fue literalmente de miedo. Pero había que estar aquí. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 El hallago fue macabro, pero tal como presumió en camino aquella era la pieza que faltaba. El cadáver pertenecía a la madrastra de José Briones, quien habría muerto precisamente a manos de él y enterrada allí. ¿Puedo hacer el deseo? Sí, claro, pasa. Mitchell. Gracias por quedarte. Gracias a usted, señor. El silencio, dicen algunos, es también una categoría de sonido, pero un sonido que hay que saber escuchar. Sin duda, el mundo ha ido cambiando y nosotros nos hemos percatado que hemos crecido junto a él, pero no lo suficiente como para darnos cuenta que aún no tenemos esa capacidad de escuchar y ver lo invisible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!